Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show, ella es Olga Sintrón Ella es Caroline Rivera y es la número 2 en el Open Talent Show, vota en telemundopr.com Ella, Samaira Alvarado, es la número 3, entra en telemundopr.com y vota por tu favorita en el Open Talent Show Y llegó uno de los momentos más chéveres, me encanta este juego, los refranes por 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de MMM Mira, escucha bien, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una notición, ahora tu plan de salud es mejor que nunca MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE, si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal Cuenta con mejores beneficios y servicios exclusivos y tienes un ahorro total de hasta 8,925 dólares al año Tu plan, hace esto, MMM sí, si eres jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante No esperen más, llamo ahora mismo al 1-833-647-9555 de lunes a domingo Y aquí yo tengo preparado el participante, primer participante, Joel, ¿cómo está? Muy bien Oye, Joel, ¿de qué pueblo vienes? Humacao De Humacao, Puerto Rico Mire, Joel, ¿cuántos años usted tiene? 39 Ah, pues se tiene que saber muchos refranes de Puerto Rico Eso espero Le voy a explicar cómo es la cosa, vamos a tener el tiempo en pantalla, ¿verdad? Y entonces, usted va a tratar de decir todos, todos los refranes posibles Yo le voy a decir la primera parte del refrán Y usted me contesta la segunda Si es correcto, pues le doy el punto y seguimos con el otro Si no se lo sabe, me dice paso Le voy a dar un ejemplo, le voy a decir la primera parte del refrán Y usted me contesta, ¿está bien? Claro Ok, esto no vale, esto es para ver si se sabe el juego Se cayó como una pana Como Tamara Ahí, pues, ¡punto! 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 Eso mismo, eso mismo ¿Cómo es posible? Eso mismo Primera vez que yo escucho un refrán así Bueno, Joel le quedó buena Pero ese era el punto Vamos ahora, ¿verdad? Preparado, Joel Estamos ready Buena suerte Ya A la tierra que fueres Paso Mira, otro perro Con ese hueso Correcto A palabras necias Oído sordo Correcto Río revuelto Tres peces No Próxima A veces sale más caro el collar que Que el perro Sí, correcto Mira, agua pasada En el pasado se queda No Próxima Agua que no has de beber Paso Próxima Ahí sí hay mucha tela de Que cortar Correcto Al buen entendedor Pocas palabras bastan Correcto Al pan pan Vino vino Correcto Al que Dios se lo da San Pedro se lo bendiga Correcto Al que le caiga el sello Que le caiga Al que le caiga el sello Que Paso, paso Ok Al son que le toquen El baila Correcto Al hábate pollo Mañana te guisan Correcto Allá ellos que son Voy para la otra Amigos en la adversidad Paso Próxima Amor con amor Paso Árbol Que crece doblado Jamás su tronco endereza Correcto Aterriza Paso Próxima Barco grande Ande no ande Correcto Barriga llena Pero son contentos Correcto Mira esto Vamos a darle borrón Tiempo Correcto Le damos el punto ahí Contó Muy bien Contó Yo el pase por ahí Venga para acá Los próximos participantes Ahí viene el chico Que tiró ahorita La La chancleta Nenushka Nenushka al micrófono ¿Cómo está? Bien gracias a Dios ¿De qué pueblo nos visitan? De adhesivo Lo mismo para usted Nenushka ¿Qué? Él quiere saludar ¿Alguien se puede? Seguro dale Ella sola ¿A quién tú quieres saludar papi? A mis abuelos ¿A tus abuelos? ¿Cómo se llaman ellos? Abuela Wendy Ajá Abuela Maribel Ajá Abuela María Ajá Abuelo Santo Ajá Aybet Y abuelo sin pelo Abuelo qué? Que abuelo sin pelo Ay Bilen ¿Cuál es abuelo sin pelo? ¿Está aquí? ¿No? No ¿Y por qué le dicen abuelo sin pelo? Porque no tiene pelo Ah yo Ajá Me imaginé que era por eso Ajá Mira Bueno pues nada Ya estamos saludados ¿Verdad? Pues vamos arriba con mamá Saludo abuelo sin pelo Ok Nenushka Vamos arriba Comenzamos un minuto treinta Si no te la sabes Me dices paso Pégate más el micrófono por favor Comenzamos Ya Caballo malo Se Pasó Se vende lejos Próxima Cada cual A lo suyo Correcto Cada cual sabe Lo que quiere No Próxima Cada cual se reparte Suerte No Cada cual siente sus males Y Paso Próxima Mira cada gallina A su gallinero Correcto Cada guaraguau tiene Su pitirre Correcto Mira ya cada loco Con su cuento Correcto Su tema Próxima Calma piojo Que tu peine llega Correcto Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Correcto Cocodrilo que se duerme Paso Lo hace en cartera Próximo Cuenta el milagro Pero Pero no el santo Correcto De cualquier maya Sale un ratón Correcto Mira de la esperanza vive Vive el pobre Correcto De mi maíz Ni un grano Correcto De noche todos los gatos Son negros Correcto De poetas tontos y locos Sabemos todo Tenemos algo Si correcto Próxima De tal palo Está la astilla Correcto Del dicho al hecho Hay un largo trecho Correcto Mira Desde que hicieron las excusas Todos quedan bien Nadie es culpable Exacto Nadie queda mal Correcto Después de la tormenta Viene la calma Correcto Después del relámpago Viene el trueno Viene el trueno Correcto Dime con quién andas Tiempo Correcto Le damos ese punto Muy bien Gracias Nos vemos Yansuel Adiós papi Venga para acá La próxima participante Me la ayudan por ahí Ayúdame por ahí A doña Miriam Venga por acá Déjame saludar a mi amiga Ayúdala Miriam Espérate Que se me cayó ahorita Tamara No venga a caerte tú Más bajito Ahí Ahí Sí, ahí Ahí ¿Está bien mi amor? Sí mi amor Gracias al señor ¿Y esa bolsa qué es? Para usted Para mí Usted merece esto y mucho más Gracias ¿Y qué me trajiste ahí? Te voy a decir ¿Qué me va a decir? Vuelo Vuelo Ah, es un regalo Una sorpresa Una sorpresa Ah, dona Ahí está la dona Uy Gracias mi amor Miriam Que te aproveche Sí Dale al micrófone para escucharte Puedo mandar tres Tres saludos Sí Dale Ok Primero para mi hija Yvette Segundo Para el administrador De Nemesio Canales Y para una amiguita Eneida Y Laura Eso es todo Gracias Muy bien A toda la familia La gente buena De Nemesio Canales Sí, muy buena Perfecto Miriam Estás tan linda hoy Mami Ya tú sabes Y quiero bailar A ese que hace Por aquí ¿Quiere bailar a ese? Uy Vente conmigo ¿Quieres bailar? No, pues el que dice De la mano aquí Pues vente Vamos a bailarlo El de Manía Aquí Miriam ¿Estás ready? Luis Vamos allá El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Siguidigidum 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 Bueno, preparada Vas a tener Un minuto treinta Por donde nos fuimos Por aquí Vamos allá Dice Comenzamos Ya Donde pongo el ojo Pongo la baba Correcto Dos cabezas Y piense más que una Correcto El amor Crece Lo perdona todo Próxima El amor no se compra Con Con dinero Correcto Próxima El cerdo siempre Paso Busca para el fango Próxima Mira El dinero llama a Al dinero Correcto El hábito No Condición Correcto El matrimonio Es como el flamboyán Puede decir paso Hay paso Mira Es el mismo perro Pero con Es el mismo perro Con otro Collar Correcto El mono sabe Correcto El muerto al frente Dice paso Paso El ocio El ocio Es la madre de Paso El que mal anda Mal Mal caminar No Próxima El que mucho abarca Poco al preta Correcto El que nace para Avellón Es Próxima El que nació Pa' toro El que nació Pa' toro Es Pa' toro muere Tiempo Decieron le caen los cuernos Seguro Bueno ¿Cuánto hiciste? Miriam Hiciste varios ahí No Pero Ay no 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 Miriam Es que Es que Es que nada Es que nadie se ahoga Es que Miriam Es que ganó Nenuska Está bien Está bien conmigo Pero es que tú no tienes culpa Porque eso es parte del juego Está bien porque es que te miré Y yo pensaba que me iba a dar con el bastón Pero por qué Esto no me ha hecho mal a mí Y yo no Miriam Te doy de corazón Todo lo que tú quieras Y yo no Miriam Ven para acá Pero la ganadora es Nenuska Venga para acá Nenuska Se llevó los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De MMM Óyeme Productor Adiós mi amor Ayúdeme ahí a Miriam Productor Me llamó Cancela ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No Le negué todo Le dije que no Que le llegaron cualquier bochinche Así que vos nega todo No Niegalo todo Todo Ese sticker Ese sticker Lo sacamos y lo ponemos Tranquilo Ese me lo hizo Axel De Axel for Print En Humacao El que nos hace los logos Axel for Print Y ese es un sticker Que se puede sacar y poner Es un palo Ese es el que me hace Todos los stickers No sé Ante todo vos nega Exacto Lo negamos Olvídate Aunque tenga el video Lo negamos Olvídate Oye Adolfo Pero antes de irme Me acabas de decir Los técnicos Que Tabara se había caído hoy También en los pasillos A las 4 y 15 Se cayó Estamos buscando el video De inseguridad Clemente Búscame el video De seguridad A las 4 y 15 Tenemos que Pero ay Dios mío Yo creo Yo creo mi amor Que esos tacos no van Ya me está preocupando Dime Tamara Gracias a Cindia De gráfica Que fue la que me levantó Y al tiro práctico A Luis Rivera Nazario En la Torre Médica Que voy el lunes Mira te raspaste ahí Anda Nada Adolfo te da un masajito Tranquila Y ahora Mira quién está ahí Señores y señores Nos vamos con el turistólogo Jadie Míralo ahí Míralo ahí Oye Así Oye Turistólogo Qué bueno Estar contigo nuevamente Esta sección A mí me encanta Porque aprendemos Yo aprendo Los técnicos aprenden Y en su casa Todas las personas Aprenden un montón De qué pueblo Vamos a hablar hoy Vamos a hablar del yunque Pero particularmente Del portal Que nos quedamos la semana pasada Entrando al portal Turistólogo Es que te tengo que decir A mí me da Tanta molestia Que uno Se va de viaje Coge excursiones En cualquier isla De los cruceros En cualquier lugar A ver algo Que no es tan bonito Como el yunque Y que lo tenemos Ahí al lado Y tenemos que viajar Pagar dinero Y el yunque Que está al ladito Que es gratis Hoy en Puerto Rico Gana Vamos a llevarlo gratis Al portal del yunque Que se invirtieron Veinte millones de dólares Vamos a verlo Vamos a comenzar Vamos a conocer el yunque A mí me cautivo Bueno La sorpresa empieza Desde que llegas A la entrada Ajá Bien Vamos a ver la próxima Entonces Mira el estacionamiento Mira Lo último en la avenida Los cargadores eléctricos Para los carros Para los carros Que cargan de batería Entonces tienes Los árboles de café Y vas a ver Como que el estacionamiento Es en terrazas En varios niveles Eso es para recordarte Que ahí estaba La hacienda La Catalina Que era una hacienda de café Ok Desde antes que Se estableciera el yunque El yunque eran 12 mil cuerdas En lo más alto del bosque En 1876 Se convirtió en el primer bosque Pero esa era La hacienda de café Vamos a ver la próxima Vámonos Bueno Esa hacienda que era La Catalina La dueña era Doña Catalina Y la cascada La Coca Es el nickname El apodo ¿De quién? De Catalina Escata Mira Coca Perdón Ahí uno si va ¿Se puede meter o no? No En esta no Pero en aquella sí Uno la puede apreciar Aquella se llama La Juan Diego La Juan Diego Que se dice que era el nombre Del hijo De Doña Catalina O sea Doña Coca Que es la que le da el nombre A esa cascada O sea En La Juan Diego Que está a mano derecha Ahí hay una tremenda posita Ahí uno puede ir y meterse Y entonces si subes al segundo nivel Hay más cascada Con más charcas Mira que bonita Que hermosa Esa es la quebrada Juan Diego Pero vamos a seguir por el portal Vamos Una vez entra al portal Que tiene este puente Mira la vista panorámica Que te espera Ahí al saque Wow Vamos a ver la próxima Y entonces aquí empezamos a tener La aventura De cómo el yunque Se recoge dentro del portal Ok El portal es como una muestra Del yunque Así que vamos a ver Mira ahí hay un mapa Que se te explica Teníamos allí Entonces También El área del mapa Vamos Si la pueden mirar Sería bueno Porque salimos De la secuencia La anterior Por favor Ok mira Tienes ese mapa Que te va a recrear Toda la topografía Del yunque Y te explica Cómo llega el yunque A la costa Ahí empieza la interacción Que tú tienes Con el bosque No necesariamente Tienes que tener un guía Sino con el mismo cartel Vamos a ver la próxima Vamos allá Vamos a la próxima Aquí entonces tienes El mapa de Puerto Rico O las Antillas El piso simula El mar Caribe Tienes entonces El mapa del bosque Y ese escritorio Fue hecho Con caoba Caída en el yunque Durante el huracán María Es como una seña De resiliencia De rescate De revivir Vamos a la próxima Seguimos Mira eso Yo nunca pensé En toda mi vida Que iba a haber Una cotorra puertorriqueña Esas son las cotorras puertorriqueñas Y ahí hay una jaula Con las cotorras de Puerto Rico Que están en peligro de extinción Que están en peligro de extinción Hay como 80 en todo el país Entonces tienes listo ya Un teatro No se ha abierto Obviamente porque estamos en pandemia Pero si hay unas películas Que la voz la hace Nada más y nada menos Que Benicio del Toro La próxima por favor Mira Esto a mi me encantó Si subes al segundo piso Tienes ahí una simulación De los ríos Del yunque Y entonces Si sigues río arriba Eso es un grafitis O sea unos grafiteros Recrearon las aves de Puerto Rico Dentro de los hábitats del yunque La próxima por favor Mira eso mano Tiene exhibiciones De todos los elementos del yunque Y esa escultura Que está en el medio Del segundo piso Son esculturas De hombres O mujeres Bailando Pero tú le puedes dar La interpretación Que tú quieras Está bello todo Todo es un aprendizaje Mira ese camarónzote Que hay ahí mano Los camarones de agua dulce Te explican Que los camarones Tienen una branquia Que van limpiando Las aguas del yunque Tienes entonces Los ecosistemas La próxima Hay que visitar el yunque Turistólogo Mira que lindo está ese sitio Tienes ahí A nuestro modelo Donde tú ves el yunque En la cascada de la coca Antes del huracán Devastado por el huracán Y luego como ha ido A través del tiempo Recreándose Y volviendo a revivir La próxima Sí No definitivamente Más exhibiciones La próxima Y entonces Si me ponen la próxima Vamos al restaurante Mira el restaurante Está Eso está allá arriba Eso hay un restaurante Que ahora va a cambiar ¿Qué? Está ahora en Soft Operations O sea está suavecito Porque hay poca gente Pero eso va a cambiar Completamente Se llama El portal Café Hay que ir para allá Vamos a salir del portal Mira que belleza Entonces dándole ya La despedida al portal La arquitectura Te simula árboles Y te simula El agua del yunque La próxima Los jardines exteriores Para entonces Llevarnos A las veredas Que nos van a sacar Del portal Que también Esas veredas Nos pueden dar Una experiencia De la interpretación Del bosque Si me la cambio Por favor Mira las veredas Que nos sacan del yunque Ese fue el puente Que vimos ahorita Por donde entramos Así que tú vas a pasar Debajo del puente Está todo hermoso Y la mayoría de nosotros Puertorriqueños No sabemos De eso O sea realmente Este segmento Hacía falta Para enseñarle a todo Puerto Rico Mira que belleza Y hay otra más De la vereda Mira que lindo Entonces tú vas a ver ahí Dan la próxima Mira en este árbol De la derecha La vegetación Que se ha trepado En el árbol No le hace daño En el árbol de la izquierda Que es una trepadora Bien Que es un bejuco Se va estrangulando El árbol Y todo eso tú lo aprendes En el bosque Y yo creo que ya salimos Del bosque Y nos acompaña Una ceiba Juvenil Para entonces Yo hacerte Una invitación La próxima por favor Y es que El yunque Ha desarrollado Un proyecto Que se llama El guardabosque juvenil Ahí mismo lo tenemos Se le da a los niños Este pin Mira los orejines Y yo te lo estoy Trayendo Porque es una invitación De la administración Del bosque Para que A tu niño A los niños Del vecindario Los vayamos Estimulando A que participen De este tipo De recreación Porque esta recreación Le enseña al niño Liderato Conciencia Sí Conciencia ambiental Le enseñan Estrategias de supervivencia Le habla De su importancia Como miembro De la comunidad O sea que Que tiene sentido Una iniciativa Como esta Para que los niños Tengan contacto Con nuestra naturaleza Nuestra naturaleza patria Perfecto Así que Ahí lo tenemos Y invitación A todos los puertorriqueños Que vayan al yunque Claro Vayan al portal Que traigan a sus niños Las escuelas Pueden hacer excursiones Y hacer que los niños Participen De estos novedosos programas De educación Estudiantil Super Turistólogo Tenemos excursiones Cuéntame Todos los viernes Voy a ir Para el yunque Saliendo De San Juan ¿De qué área de San Juan? El área del Coliseo Roberto Clemente Ok Deja los carros ahí Y entonces Se montan en la guagua Ustedes lo llevan Van a comer Te pasamos un día Cuando tenemos la pereza Aprende Porque Tienes un guía O tú vas a estar dando Voy a estar yo Van a ver otro guía Pero regresamos por Piñón Y la Cueva María de la Cruz Entonces tengo Otra excursión Que es saliendo De San Juan Para Cabo Rojo Y una saliendo Desde el oeste Particularmente de Aguadilla Para Loíza Río Grande Para información Mira los números De teléfono De turistólogos Están ahí También lo pueden conseguir En Facebook 960-0778 Perfecto Turistólogo Gracias por haber estado Con nosotros A tú Kitty Te veo el bien Te quiero Nosotros vamos a una pausa Vengo allá Este Puerto Rico gana Qué lindo es el yunque Viste qué hermoso